Música Hey buenas a todos, estamos aquí en Metal Gear Solid 5 Y bueno, estamos aquí con mi amiguito Freddy Y a ver, vamos a ir a nuestra próxima misión Lista de misiones Caravana de traidores Vale, caravana de traidores Vale, a mil metros Esto se hace un segundo con nuestro robotito Freddy A ver Vamos a ir por aquí Corre Vale Uy, casi me pego aquí Una torta Por no decir otra palabra A ver ¿Veis? 300 metros en un segundo Si es que, me faltaría pesada Vale, esto no nos interesa ahora Es una misión secundaria Ya la haré yo fuera de cámara Porque para entretenerme Como juego mucho a este juego Pues para entretenerme Hago misión secundaria Y bueno, ya Me estaba aburriendo Y entonces he decidido que Grabar otro Unos episodios A ver, vamos a Uy, una cabra Cuidado cabra Cuidado cabra, eh A ver Ven cabra Ven Ven Tío, cabra 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 Desapareció Y la cabra desapareció Sí, sí, ha desaparecido Ah, no, vale Que está aquí Corre Tío, las cabras Hola Aquí, chaval Anda Anda Que no, hombre Vale Me la llevo Tuque, tuque, tuque Tuque, tuque Vale Se acuesta Y Pluck Vale La Nos la vamos a llevar Para salvarla Y a ver Vamos a juntarnos En nuestro Freddy Vale, Freddy Un asmazo, eh Freddy O sea Es que es como el caballo Puede que sea un poquito Más rápido que el caballo Y todo Creo yo Vale Y Está bastante bien Me gusta esto Vale Eh Eh Y Vale Vale Rescatados Vale, la cajita esta rara Ahora enchufaremos una cosa En nuestro Iphone Como lo llamo yo A ver Download Lo hace Vale Caravana de traidores Traitor's Caravan Buah Que nivel de De inglés, eh Pin pam Pin pam Pin pam Vale, a ver ¿Hay cinemática o No hay cinemática? Seguramente no haya Pero bueno Vale Carga bastante O sea Que podría haber Una cinemática, eh A ver Pues no Vale ¿Se parece? ¿Se ¿Se No hay No hay No hay No hay No hay No hay Vale, a ver Tengo que ir aquí ¿Qué tengo que hacer? Localiza el camión de transporte Vale, vamos a localizarlo Vale, a ver Corre Y lo tenemos que extraer He tenido la suerte Que ya puedo extraer Cosas más pesadas A ver Vamos a Ir por aquí, a ver Vamos a intentar Ver dónde está el camión Vale Ese era bastante bueno Y lo será O puede que no O puede que lo mate a ese También es una posibilidad Se ve ahí la cabeza De nuevo La Nora Soy un robot Vale Vale No encuentro Ningún camión Por ahora Ninguno Vale A ver Vamos a ponernos esto De momento No sé dónde está Y creo que no lo voy a saber Porque creo que aquí no está Va a ser Va a ser que no Lo encuentro Yo no veo nada Se supone que tiene que estar Por aquí Me veo en eso Me veo en ese Vale No está aquí Lo he dicho Pero bueno Vamos Vale 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 Los mate a todos He dicho que los he matado a todos ¡Holo! Parece que le haya caído encima Vale Por aquí no está No Vale 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 Me van a explotar cosas Tío Aquí no está Tío Me han timado Aquí ¿Dónde tiene que estar entonces? No va Braga Airport No sé Yo no encuentro aquí nada ¿Eh? A ver No encuentro nada ¿Eh? A ver No encuentro nada Aquí A ver Vamos a salir Ah Uh Lo destrocé Vale A ver No encuentro No está entonces A ver Pero es que ahora no he interrogado a nadie No sé si hay algo Claro Como soy tonto del culo Tío Soy muy tonto Me he preguntado Bueno Yo voy a salir de la zona A ver Es que me dice que está aquí Pero eso no es verdad ¿Eh? No es verdad Me estoy timando Oye No es bueno eso Sí, sí Arribé al objetivo Pero Derribar Nada ¿Eh? Vale Es indestructible Pero esto en cambio no ¿Veis? Ay Así que Ya me sé las reglas Eso es indestructible Eso sí Eso sí 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 Bueno Eso lo es No encuentro nada Móvil troll Sonando por ahí Como siempre Un día que falte el móvil troll Me va a parecer raro Veréis 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 Oye Yo no encuentro nada Aquí me han timado Pero vamos He oído que había como algo de Nova Braga O algo así Voy a ir a ese sitio A ver si está Vale Es que me dice Que está aquí Tío No No hay nada Vale Vamos a ver A esto Vale ¿Qué es esto? Todo esto ¿Se puede interactuar? Ah no Vale Que está iluminado Significa que podemos Lo que viene siendo Dispararle al hombre Al enemigo Que se caiga Y entonces ya Podríamos extraerlo Vale A ver El Wokler Gear ¿Cómo está? Vale Creo que está parado Porque no está El símbolo No está rojo Vale Vamos a intentar Infiltrarlos Vamos a intentarlo Si me ve alguno Le disparo en la cabeza Y ya está Si caso no me va Esta porque tiene Silenciador Vale A ver Encuentralos Y elimínalos A todos Vale Vale Venga Ahí hay uno Ahí hay el Wokler Gear Voy a pillar este Que madre mía Vale Ese lo voy a dormir Vale No le veo la cabeza Es más No veo al hombre Se ha escondido No veo creo No 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 ¿Por qué? ¿Por qué soy tan imbécil? Tío ¿Cómo se puede tener tanto retraso encima? Venga 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 ¿Cómo corre el tío? Oh Tío Ven No tío Es imposible Si te ven Es imposible Vale Vale Vamos a rodear Todo lo que podamos Me da igual No quiero Sombre de pollo Vale A ver Debería haber cogido Que soy tonto Pero bueno Ay Que tonto soy tío Eh Un momento No vale Solo es un foco Vale Vamos a eliminar a ese Que es el que me ha visto Vale Creo que nadie se ha enterado Vale No Ese es el que estaba más cerca Y ese también Vale A ver Vamos a rodear Vamos a intentar eliminar a ese Que está cerca del Walker Gear Walker Gear Se esconde tío Eh Sale 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 No sale Tío Que va a salir Que va a salir Ah Madre mía Lo que hay que hacer Para ser un espía Eh Madre mía No sabía que había uno ahí Pero bueno A ver Voy a No se enterar En ese caso coger este Que tiene De 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 No se enterar Que no se enterar Que no se enterar Vale Un momento Vale 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 Me ha visto ese Pero vamos a Dormirlo Vale Que hay ahí Que corre tanto Uy Quiera Tío Ah Un ratoncito Que suena Un plano Metal Gear Metal Gear ¿Sabes? Walker Gear Wow Voy a gastar aquí Una de PBB Pero bueno Me los voy a llevar Porque Si los vendo Me van a dar aún más PBB De los que me dan Así que sale a cuenta Vale Solo me quedan Estos dos Prefiero a Freddy Si te digo la verdad Es que Freddy Tiene ahí un machete Y Todo guapo ahí Vale Pues ya está Hemos completado La misión Creo Espero que sí Así se hace Señor Vale A ver Ven Regotito Vale Se ha teletransportado Se ha teletransportado Como el caballo Eso está bien Parece de otro color Así Cuando llove Vale Vamos a salir Porque se están acercando Y no quiero No quiero Corre Corre Vale Vale Golpe gear Golpe gear Bien 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 Además Rescatado Vale Alguien me atacó Ah Se ha despertado Uno Toma ya Sí señor Sí señor Sí señor Me he pasado La misión Tardón Ostrich Toma ya Rango S Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Nyor 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 Toma ya Soy un avestruz otra vez Madre mía Buah Soy un avestruz tío Qué guay Qué guay Guay A mí no me gusta mucho el animal a los trozos Si os gusta a mí me da igual Si os gusta a mí me da igual Once you'd eliminated those walker gears A resupply call was made from DTati to CFA headquarters The CFA then contacted none other than Sainer That's right The shell company that owned Mvinda Oilfield So Sainer was just a front for Cypher The resupply won't be happening just yet But we did learn that the walker gears are transported out of Novabraga airport Apparently there's a distribution network on the Savannah that links all the PF outposts I'll have the intel team investigate this network If Cypher is supplying PFs with walker gears The PFs have to be offering them something in return We follow the money trail And we might just find ourselves on Cypher's doorstep Vale Vale, a ver Parte de emblema Walker gear con el machete y todo Madre Que guay Vale Hemos conseguido esos tres hombres A ver Cargando Me paso el día cargando Este juego tan guay Vale Te jure The intel team has come back with its report following its investigation into PF Logistics Cypher has to be involved with this distribution network somehow One thing in particular caught my eye A convoy that regularly crosses the Savannah On paper it's just mined resources going to the government But the security is much too heavy At the very least it's worth checking out Veamos la misión. ¡Suscríbete al canal!